¡Bienvenidos, chicos y chicas, al teaser trailer de Garden of Bambam número 7! ¡Mis cracks! ¡Es que cuántos Garden of Bambam hay ya! ¡El número 7! Vamos a ver este super trailer que se ve aquí, Bambam, destruido. ¿Será la muerte de Bambam? ¿La muerte definitiva? Vamos a descubrirlo, chicos. Aquí estoy en el canal de Euphoric Brothers, que son los creadores de Garden of Bambam, y yo no había visto que hace un mes sacaron el primer teaser trailer del Garden of Bambam 7, y yo no lo he visto. Y ahora, pues, sacaron el trailer número 2. Entonces voy a hacer la reacción a los dos trailers al completo. Son teaser trailers. Se supone que luego de un teaser trailer, chicos, vendría el trailer oficial, que eso nos acerca más a la fecha de salida del juego. Euphoric Brothers ha seguido la misma estrategia. Como pueden ver, aquí está el Garden of Bambam 6 teaser trailer. Por lo tanto, después sacaron un teaser trailer número 2 del Garden of Bambam 6. Y dos meses, o un mes y medio después, salió el trailer oficial. Y después del trailer oficial, sale la fecha en la cual saldrá el juego. Así más o menos funcionan los juegos de Garden of Bambam. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí estamos a mitad de camino, porque ya tenemos el oficial teaser trailer 2. Faltaría el trailer oficial y luego la fecha de lanzamiento. Así que puede que en dos meses, en menos de dos meses, salga Garden of Bambam número 7. Pero bueno, vamos a reaccionar ya al primer teaser trailer. Y vamos con el primer teaser que salió de Garden of Bambam. Y yo no lo vi, chicos. Protege a la reina. Protege el cetro. Esto lo... Mira, ahí está el personaje. Es la primera vez que lo vemos oficialmente así en 3D, chicos. El ciringión, ¿no? Oh my gosh, y mira cómo mueve las pinzas. Brodies, este personaje es el cirujano. Ya lo saben, es como un pulpo rojo. Que nunca lo hemos visto oficialmente dentro del juego. Así como lo estamos viendo ahora mismo así en 3D y todo. Siempre lo vemos como en imágenes. Hemos visto cositas. Pero bueno, yo ya sabía, les había dicho incluso en el episodio de Garden of Bambam número 6, que la misión de el ciringión era proteger a la reina y proteger el cetro de la reina. Lamentablemente, al parecer, no ha podido proteger el cetro. Y eso quiere decir que en el capítulo 7 va a venir el ciringión a por el cetro. Y nos va a atacar. ¿Será un personaje malvado? ¿Será bueno? Es lo que no sé, chicos. Pero bueno, es el primer teaser que tenemos de Garden of Bambam número 7. Este salió hace un mes, chicos. O más. Bueno, fue cuando salió el Garden of Bambam 6. Así que voy a ver el teaser trailer que salió ahora. Es este, chicos. Es que miren la miniatura. Garden of Bambam 7. Y está Bambam destrozado. ¿El fin de Bambam? ¿La muerte definitiva de Bambam? Vamos, 3, 2 y 1. ¡Pum! Garden of Bambam 7. ¿Qué? Son las voces. Pero está... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es esto? No me lo creo. Oye, se ve bueno esto. Oh my gosh. Es más oscuro. ¿Qué hay detrás? No me siento muy eufórico, either. Era el sheriff. ¡Oh! ¡Es ser ingenio, amigo! ¡Está ahí! No, pues... Chicos. No me esperaba que fuera un gameplay y todo. Garden of Bambam 7. Eso está muy raro. A ver. Se supone que los teaser trailers nomás son como una imagen, una cosa muy pequeña. Pero esto ha mostrado gameplay, parte del juego de Garden of Bambam 7 y de cómo va a ser. Esto es increíble, chicos. Vamos a analizarlo. Hay muchas cosas. Les voy a ir comentando. Miren, en el inicio, escuchamos voces de Bambam. Las últimas voces de Bambam diciéndonos que vaya y que encuentre la superficie o algo así, ¿no? Pero acuérdense que así quedó el Garden of Bambam 6. Bambam sacrificó su vida para salvarnos. Se quedó a pelear contra todos los personajes malévolos, con Dadadou y todos sus secuaces, básicamente. Hasta estaba el pájaro, estaban todos. Realmente Bambam se puso a pelear con el 80% de personajes que conocemos de Garden of Bambam. Se puso a pelear con todos para que nosotros nos fuéramos en el elevador. Entonces, nos enseñan que así va a empezar el Garden of Bambam 7 y Bambam va a estar completamente destrozado, chicos. Ha quedado aquí, Bambam. Ha fallecido. La muerte de Bambam, brodies. A ver, tiene subtítulos. Creo que puedo traducir los subtítulos, pero me da mucha pena, chicos, que realmente Bambam esté muerto. Vamos a ver si algo le escuchamos. Pero dice, claro, los detendré. Los detendré. Busca la superficie, supongo, ¿no? O sea, esas fueron las últimas palabras. Eso es lo que nos están enseñando. Las últimas palabras de Bambam diciéndonos, yo los detendré. Y encuentra la superficie. Oh, brody. No me lo puedo creer. No creo que entiendas el problema en el que estamos. Es lo que dice, esa es la voz del sheriff. Sí, es la voz del sheriff. Estos personajes increíbles, ¿son aliens? ¿Serán realmente aliens? O son, supongo, que otros personajes hechos de Givanium. Que el Givanium, chicos, es como plastilina. Realmente, Garden of Bambam trata de personajes hechos como de plastilina. Que sería el Givanium ahí en el juego. Es como cosas de experimentos. Pero bueno, finalmente es plastilina. No sé y no creo la verdad que sean aliens. A lo mejor son otros personajes inspirados en aliens que están aquí. Igual como todos los personajes que hemos visto en Garden of Bambam. Tal vez, puede ser. O son aliens, definitivamente. ¿Quién sabe, chicos? Pero mira, hay muchos. Y me observan, ¿eh? O sea, me están observando. Y tienen aquí un papel y un dulce. Que están como comiendo. Están como en una reunión, bro. Qué raro, ¿no? Por ahora, todos los que sabemos, todos los que te están ayudando, están muertos. O con muerte cerebral. O sea, eso quiere decir que hay personajes que se pueden salvar todavía, ¿no? Entonces, todos los personajes que me estaban ayudando, están muertos. O con parálisis cerebral o algo así. Entonces, este es el sheriff el que nos habla, ¿no? Realmente. Diría que nosotros estamos de vuelta. Justo donde empezamos. Pero es peor. No hay nada en esta ciudad más que miedo y oscuridad. Nadie aquí parece sentir nada. Y digamos, compañero. Que tampoco me siento muy eufórico. Como eufórico. Oh, bro. Increíble. Está épico, ¿eh? Puede que Garden of Ban Ban 7 sea el mejor juego de Garden of Ban Ban. Tal vez, chicos, es lo que esperamos. Nos ha dicho el sheriff que todos los personajes entonces están muertos. Ya estamos prácticamente solos. Y en el episodio número 7, al parecer, va a ser un episodio en el cual haya más oscuridad y haya más miedo. Y además, todos estos personajes creo que no son aliens ni nada por el estilo. Son solo cosas de ahí porque ni siquiera hablan, no dicen nada. Es lo que dijo el sheriff. Dijo aquí estos personajes ni siquiera sienten. O sea, estas cosas ni siquiera sienten. Son personajes que están ahí como... Creo que fueron personas o experimentos que salieron mal. ¿Ok? Creo que es eso, chicos. Porque son personajes que van a estar así. Vemos uno que está golpeándose la cabeza aquí, chicos. Miren. Aquí, por ejemplo. O sea, no sé. Pero está... Se está lamentando. Son como los personajes de Bendy and the Ink Machine. Los personajes de tinta. Que estaban así, como que no tienen la mente bien. No les quedó bien el cerebro al experimentar con ellos. Son como personajes sin sentimientos. O tienen algo como que... Son zombies. En resumen, chicos. ¿Ok? Todos estos van a ser personajes zombies. Que están ahí, pero no entienden nada. No hacen nada. Solo están ahí sentados. Puede ser. Es lo que creo. Y el sheriff al final nos dice. Dice, bienvenido a Sit-in-jon. ¿Cómo Sit-in-jon? ¿La ciudad de Sit-in-jon? ¿Puede ser? Porque aquí también, en este episodio, es donde va a aparecer el personaje de Sit-in-jon. Y el sheriff, pues, nos está diciendo que esto es como empezar de cero, pero peor. Algo así. No hay nada. Solo miedo. Y oscuridad. Y aquí esto me llama la atención. ¿Por qué se ve así, chicos? ¿Será que es una visión nocturna del dron o algo así? No sé, pero está raro. Porque hay luces ya aquí. Aquí hay luces. Ah, puede ser que entonces... Entiendo. El dron ahora va a tener una cámara. Y nosotros, desde la cámara del dron, vamos a poder ir manejando el dron y viendo absolutamente todo. Increíble, chicos. Van a haber nuevas funciones con el dron. Así que, eso es bueno, porque ya estamos como hartos de los mismos puzles, de tocar un botón con el dron y así. Ahora vamos a tener nuevos modos de juego con el dron. Y eso está interesante, porque van a aparecer más puzles con esto, ¿ok? Supongo que puedo enviar al dron a zonas donde yo no puedo ir. Y ahí puedo ver. Y puedo investigar. Pero lo que me llama la atención es por qué... Miren. ¿Por qué Sir y John? ¿Y por qué también el sheriff aquí se ve medio raro? Como que dijo, no se siente muy eufórico y tiene la cara muy extraña el sheriff. Se le deformó la cara. Miren, lo que no entiendo es por qué... ¿Por qué este personaje a lo mejor no es el Sir y John, eh? Porque este personaje está como morado o... Y no es rojo como el Sir y John que conocemos. Está como color morado todo. Pero sí tiene como una pinzita del Sir y John. Pero a lo mejor es otro personaje de color morado. No lo sé, la verdad, eh. No entiendo nada, chicos. Pero no es... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, está bien. Ya, eh, olvídenlo. Olviden lo que dije. Ya lo acabo de ver bien. Es que no se... Se ve morado, pero aquí está el rojo. El color rojo de Sir y John. Definitivamente es Sir y John. Yo decía que esto lo veía morado porque es el color del hierro o del... Metal. Es del metal, eh... De la... De la pinza, chicos. Y aquí le veo el rojo del brazo de Sir y John. Y aquí dentro igual se ve rojo. Ok, es Sir y John que está detrás de esta puerta. Está encerrado. Sir y John tendremos que salvarlo o tendremos que escapar de él porque va a abrir la puerta. No lo sé, chicos, pero es Sir y John definitivamente. Entonces es el personaje que está dentro de esta puerta. Perfecto, eh. Deja tu like y suscríbete si quieres. Garden of Bamban 7. Yo creo que en menos de dos meses lo tenemos, chicos. Y apenas salga el tráiler gameplay, pues vamos a hacer video igualmente. Así que deja tu like para más.